La comitiva oficial integrada por diplomáticos americanos y dirigentes del gobierno peruano viajó de Lima desembarcando en el aeropuerto de Iquit para asistir a la entrega de esta moderna base. Desde el avión pudieron los viajeros contemplar la capital del departamento de Loreto, localidad de perfecto y amplio trazo urbano. El paisaje imponente de las grandes elevaciones y la exuberante vegetación de la selva que se detiene en los lindes de la ciudad. El señor Prestige Cooper, embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, en nombre de su gobierno, manifestó que el acto constituía la consagración de la amistad que une a ambos países, que persiguen los mismos ideales y abrigan iguales esperanzas. Terminada la ceremonia, las personas asistentes realizaron una excursión a bordo de un yate por el río Amazonas, apreciando los magníficos barcos de alto tonelaje que efectúan el transporte y la belleza incomparable de la selva peruana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!